Caravana migrante continúa su camino Encuentran el cuerpo sin vida de joven desaparecida INA confirma hallazgos de restos de mamut Secretaría de Cultura organiza Expo Regalo Artesanal Navideño Secretaría de Salud anunció que la aplicación de refuerzo para la población de 60 años y más será la próxima semana Sexto lugar con más robos de autos en México AMM Noticias Acontecimientos, tendencias, protagonistas Sucesos que harán historia AMM Noticias Hechos, acciones, palabras De primera mano, con el interés de informarte, formando criterios Las siglas de la información AMM Noticias AMM Noticias AMM Noticias AMM Noticias ¡Suscríbete al canal! En el tiempo de lo que es este año 2021, este año todavía muy pesado 2021, pero transmitiendo AMM Noticias desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en donde lo invitamos a que nos acompañe los siguientes minutos para estar informados. Les recordamos nuestras redes sociales, así como la página, la página es www.ansusmultimedios.com, Facebook, Ansus Multimedios Radio, así también como Instagram en Ansus Multimedios, y también estamos en Twitter con arroba Ansus Multimedios y por supuesto en YouTube como Ansus Multimedios. Ahí tenemos de todas las maneras para que nos contacte, recordando que puede ver esta transmisión a través de nuestra red social de Facebook, Ansus Multimedios Radio, y ahí donde también puede escribir a lo largo de lo que va desarrollándose AMM Noticias. Sin más, y agradeciéndoles una vez más el favor de su atención, vamos a iniciar con lo que son las notas locales. Un recorrido por nuestra ciudad y estado, información local. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos en www.ansusmultimedios.com Ya estamos aquí en la información local y vamos a empezar hablando acerca de esto, donde el INAH confirma el hallazgo de estos restos de mamut, luego que se empezaran a trabajar en lo que es un panteón municipal. Con esta información nos la amplía nuestra compañera JAS Santos. Adelante JAS con la información, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a la Auditoría en el Estudio. Les comento que en el municipio de Los Reyes de Juárez, al oriente del estado de Puebla, un hombre trabajaba en el nuevo panteón municipal, preparando más fosas de enterramiento, cuando su retroexcavadora encontró decenas de fragmentos que parecían ser huesos de tamaño y peso considerable. Esto se le fue notificado al presidente municipal, Manuel Herrera Ponce, quien le informó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Puebla, quienes acudieron al lugar acompañados del biólogo Iván Alarcón Durán, para realizar la inspección correspondiente, informando que se rescató una defensa casi completa y otra fragmentada, así como partes del cráneo y la pelvis que, posiblemente, pertenecían a un mamut colombino, macho de edad avanzada, que vivió hace 10.000 años antes del presente aproximadamente. El biólogo lo ha podido identificar como un mamut debido a las características enormes y curvadas que poseen sus defensas, las cuales la gente suele confundir con sus colmillos. Una de estas defensas está casi completa y tiene como medida inicial de 2.90 metros. También se halló la segunda defensa, que fue rota por la máquina, pero, por otra parte, para evitar el deterioro del hueso del cráneo, se tuvo que sacar inmerso en un cuadro de sedimento endurecido y será cuidadosamente limpiado en los laboratorios para su posterior análisis. El Centro INAH Puebla contará con la colaboración del profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, Carlos Castañeda Posadas, paleobotánico que realizará estudios de polen, que permitirán reconstruir el paleoambiente donde ahora se encuentra el nuevo Panteón Municipal. Estas piezas fueron trasladadas a los laboratorios del Centro INAH Puebla, donde son atendidas para su conservación y estudio. Para AMM Noticias le informa, JAS Santos. Gracias, JAS, por la información. Es importantísimo este hallazgo y, bueno, en la próxima semana iremos viendo cómo se da este proceso de mantenimiento, de limpieza y de reconstrucción de todas las piezas que se puedan ir encontrando con los siguientes estudios que se sigan realizando. Muchísimas gracias, JAS. Vamos a cambiar de tema y algo lamentable, muy triste, es lo que ahora nos va a presentar Iraíz Carrillo y es en torno a esta pequeña, bueno, a esta joven que encuentra en su cuerpo sin vida. Hace ocho días se alertó sobre su desaparición, fue el último contacto que tuvo la familia, pero más información esta nos la puede ampliar nuestra compañera Iraíz Carrillo. Adelante, Iraíz, por favor. Muy buenas tardes al auditorio en el estudio. Les informo que el día de ayer, aproximadamente a las siete de la mañana, vecinos del fraccionamiento mayorazgo reportaron a las autoridades un cuerpo que parecía no tener vida. Las autoridades llegaron al lugar a confirmar que el cuerpo se encontraba sin signos vitales. El cuerpo se trataba de una joven de 18 años que fue reportada como desaparecida el pasado viernes por sus familiares y que al llegar a reconocer el cadáver, confirmaron su identidad. El cuerpo vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Además, presentaba una lesión en el cráneo que podría ser la causa del fallecimiento. Por su parte, la Policía Municipal acordonó la zona y elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el procedimiento pertinente para levantar el cuerpo. Para AMM Noticias, informó Iraíz Carrillo. Gracias, Iraíz, por la información. Vamos a hacer nuestra primer pausa, recordándoles la página donde aparece toda la información y donde nos puede leer, que es www.ansusmultimedios.com. Vamos a hacer esta primera pausa y estamos de regreso aquí en AMM Noticias. Conceptos con contenido y análisis AMM Noticias Regresamos Ansus Multimedios Espacio digital con propuestas inteligentes Búscanos www.ansusmultimedios.com Contenido de interés Foro de opinión Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Estamos muy cerca de ti Digita en la web www.ansusmultimedios.com Búscanos Nuestras redes Facebook Ansus Multimedios Instagram Ansus Multimedios Twitter Ansus Multimedios YouTube Ansus Multimedios Comenta y participa Sé parte de nosotros Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Un triunfador no detiene su camino de éxito No dejes pasar un año Y forma parte de la familia SSH Contamos con bachillerato general Cuatro licenciaturas Postgrados Y laboratorios especializados Pregunta por nuestro plan de becas Sin examen de admisión Inscripción gratis Porque triunfar Es extraordinario Escuela de comunicación Y ciencias humanas Ansus Multimedios ¿Tienes la idea y no sabes cómo hacerlo? Nosotros te asesoramos Renta de tiempo aire para que realices tu programa Venta de espacios publicitarios Spots Comerciales y promocionales Casa productora audiovisual Grabación Edición de audio y video Fotografía y diseño Proyectando tu marca Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Apoyamos tu talento Proyectamos tu trabajo Casa productora audiovisual Grabación Edición de audio y video Fotografía y diseño Proyectando tu marca Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Continúa en conexión con AMM Noticias Regresamos Estamos de regreso aquí en AMM Noticias En este segundo bloque de información Vamos a continuar No sin antes recordarle nuestra página www.ansusmultimedios.com Vamos a continuar con la información local Y esta información nos la va a presentar nuestra compañera Ja Santos Que ya tiene estas noticias De que la Secretaría de Salud Anuncia que la aplicación de este refuerzo de la vacuna Para la población de más de 60 años De 60 años y más Pues ya tiene fecha de inicio Que será la próxima semana Esta información con Ja Santos Adelante Ja Hola que tal Muy buenas tardes Un saludo a la auditoría en el estudio Les comento que el Secretario de Salud José Antonio Martínez García Anunció que será hasta la próxima semana Que se den inicio con las jornadas de vacunación En la capital poblana Para la aplicación del refuerzo COVID-19 En el sector de la población 60 años y más Y es que el día de ayer 9 de diciembre Dio inicio a la vacunación En 49 municipios del estado Incluyendo la zona conurbada Que hayan recibido la segunda dosis De cualquier biológico Antes de junio de 2021 Estas jornadas Concluirán el día de mañana 11 de diciembre Y también se informa Que iniciará la vacunación Al sector de 12 a 14 años Con comorbilidades Seguirán vacunando A jóvenes de 15 a 17 años Se aplicarán segundas dosis A mayores de 18 años Y rezagados mayores de 30 años Pueden encontrar la logística Y los requisitos En la página www.previenecovid19.puebla.gov.mx Diagonal vacuna Para AMM Noticias Le informa JAS Santos Así es Como lo comentaba JAS Santos Si quiere usted saber Qué día son los de vacuna Le invitamos a que entre a la página www.ansusmultimedios.com Y ahí está toda la información Junto con la liga Donde puede usted verificar Cómo se van a dar Todas estas fechas Y este proceso de vacunación Como lo comentaba JAS Santos Muchísimas gracias Iraíz Carrillo Nos va a presentar Que continúa este avance De la caravana migrante Después de que estuvo Perknotando Ayer en la noche Precisamente aquí En San Martín Texmelucan Esta información La amplía Iraíz Carrillo Muy buenas tardes Al auditorio Y en el estudio Les informo Que luego de que La titular de la Secretaría De Gobernación Estatal Ana Lucía Gil Diera a conocer El pasado miércoles Que en el territorio poblano Se encontraba Una caravana migrante De 387 personas Provenientes de Centroamérica Las cuales permanecieron Al interior Del centro escolar Aquiles Cerdán De Xosla El día de ayer Por la mañana La caravana Continuó su camino Hacia la Ciudad de México Y de paso Visitar la Basílica De Guadalupe En vísperas De su festejo Durante el día Que estuvieron En el estado No se presentó Ningún tipo De altercado O contratiempo Aún así Elementos De la Guardia Nacional Realizaron un seguimiento De su estancia Y su llegada A Xosla Policías municipales Y estatales Cubrieron El perímetro Como parte De la estrategia De seguridad Por otra parte Personal del sistema De urgencias Médicas avanzadas Atendieron las lesiones Y malestares De algunos caminantes El Instituto Nacional De Migración Estuvo presente Para guiar Algunos migrantes A resolver dudas Y guiarlos En el proceso De documentación Para AMM Noticias Informó Iraíz Carrillo Gracias Iraíz Ahí está la información Ja Santos Nos presenta Que esta Secretaría De Cultura Organiza esta Expo Expo Venta Así podemos llamarle Para activar Dentro de esto De reactiva Que reviva Puebla Con esta manera De reactivar La economía Esta Expo Que se llama Regalo Artesanal Navideño Y esto Se estará presentando En Casa de Cultura Esta información Nos la amplía Nuestra compañera Precisamente Ja Santos Hola que tal Muy buenas tardes Saludo nuevamente Al auditor Y en el estudio Les comento Que la Secretaría De Cultura Impulsa la campaña Que reviva Puebla Y realizará La expo Venta Regalo Artesanal Navideño Con el propósito De impulsar Las creaciones Artesanales De muchos Poblanos Este evento Se llevará a cabo Del 10 Al 12 De diciembre De 10 De la mañana A las 18 Horas En la Casa De la Cultura Profesor Pedro Ángel Palú Se contará Con la participación De 40 artesanos De diversos Municipios Algunos de los Productos Que serán Comercializados Estarán Elaborados De textil Palma Shakira Cartonería Alfarería Joyería Juguetes Café Jabones Gastronomía Artesanal Entre muchas Otras Los artesanos Son pertenecientes De los municipios De Puebla Pahuatlán San Gabriel Chilac Huetzalán Xochitlán De Vicente Suárez Huichicolotla Izúcar De Matamoros Huautzinango San Nicolás De Los Ranchos De Zuitlán Y San Sebastián Tlacotepec Para AMM Noticias Le informa JAS Santos Como lo comentaba JAS Santos Si tiene Pues Adón de visitar El Centro Histórico De Puebla Pues puede pasar A darse una vueltecita Igual le gusten Estas artesanías Que hacen Precisamente Todas estas comunidades A lo largo y ancho De nuestro estado Y se enamore de ellas Y pueda comprarles Y así De alguna manera También apoyarlos Y fomentar Pues lo que es Esta reactivación Económica Y que estas tradiciones Y que estas artesanías Que estos habitantes De estas comunidades Realizan No se pierdan Y puedan seguir Pues transmitiendo Esta generación Porque se siguen vendiendo Entonces apoyemos Apoyemos este comercio Comercio local Vamos con Irais Carrillo Y esta Pues Triste Triste realidad En la que vivimos Y es que aquí Nuestro estado Es el sexto lugar Con más robos En toda la República Mexicana Esta información Con Irais Carrillo Muy buenas tardes A la auditoría En el estudio Nuevamente Les comento Que en el informe O estadísticas De TreeSearch Investigaciones en línea En el que se detalla El número De robo De vehículos En todo México Desde que inició El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Se dio a conocer Que Puebla Se encuentra En el sexto lugar A nivel nacional En este delito El primer lugar Lo ocupa El Estado de México Ya que tan solo El 7 de diciembre De los 546 robos Que hubo En el país 134 son de ellos A lo que refiere A Puebla Fueron 22 robos Los registrados De igual manera De los 546 Esta información Está basada En el número De denuncias Ante el Ministerio Público Informado Por el Sistema Nacional De Seguridad Pública En la capital De Puebla De agosto De 2020 A julio De 2021 Se robaron Hasta 1.259 Automóviles Por lo que Forma parte De las principales Urbes del país Donde 3 de cada 10 vehículos Asegurados Son hurtados Entre los vehículos Más hurtados Destacan Marcas Como Versa Camionetas NP300 Aveo Bit Y Tesuru Para AMM Noticias Informó Iraíz Carrillo Gracias Iraíz Ahí están Algunas De las Modelos De los carros Que se llegan A robar Hay que recordar Que también Este robo De camionetas También era Muy alto Lo que era El robo De camionetas De pipas Muy alto En nuestro estado Hay ocasiones Que hasta 5 automóviles Se han llegado A robar En un solo día Y eso son Por mencionar De lo que se denuncia Y todo lo que se queda Sin la denuncia Cuántos serán Ya escuchábamos Esta cifra De casi un año Que tenía Y nos decía Más de mil autos En casi un año Imagínense Si hiciéramos Esta recopilación De todas estas Denuncias Que se presentan Más Las que no No se realizan Vamos a hacer Nuestra Siguiente pausa Ya llegamos A la primera mitad De nuestro noticiario AMM Noticias Vamos a recordarles También www.ansusmultimedios.com Es la página Para que vaya Verificando Toda esta información Y estamos De regreso Recordando Que Pues Tenemos todavía Información nacional La información internacional Y también La información deportiva Vamos a hacer una pausa Y estamos De regreso Tu voz Tu crítica Tu medio AMM Noticias Regresamos Ansus Multimedios Espacio digital Con propuestas inteligentes Búscanos www.ansusmultimedios.com Contenido de interés Foro de opinión Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Medio de comunicación digital Multiplataforma Digita www.ansusmultimedios.com Tu foro de expresión Y participación Llegando a latitudes Inimaginables Proyectando tu marca Canteas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Estamos muy cerca de ti Digita en la web www.ansusmultimedios.com Búscanos Nuestras redes Facebook Ansus Multimedios Instagram Ansus Multimedios Twitter Ansus Multimedios YouTube Ansus Multimedios Comenta y participa Sé parte de nosotros Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Un triunfador no detiene su camino de éxito No dejes pasar un año Y forma parte de la familia SSH Contamos con bachillerato general Cuatro licenciaturas Posgrados Y laboratorios especializados Pregunta por nuestro plan de becas Sin examen de admisión Inscripción gratis Porque triunfar Es extraordinario Escuela de comunicación Y ciencias humanas Ansus Multimedios Tienes la idea ¿Tienes la idea y no sabes cómo hacerlo? Nosotros te asesoramos Renta de tiempo aire para que realices tu programa Venta de espacios publicitarios Spots Comerciales y promocionales Casa productora audiovisual Grabación Edición de audio y video Fotografía y diseño Proyectando tu marca Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Apoyamos tu talento Proyectamos tu trabajo Casa productora audiovisual Grabación Edición de audio y video Fotografía y diseño Proyectando tu marca Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios La información puntual con idea AMM Noticias Ya estamos de regreso aquí en AMM Noticias Son las 2 de la tarde con 37 minutos Totalmente en vivos Transmitiendo desde el Centro Histórico De la Ciudad de Puebla Vamos a continuar Ahora presentando La Información Nacional Nuestro México Nuestra Sociedad Información Nacional Bienvenidos a la Información Nacional Y algo muy triste Es esta información que nos presenta Iraíz Carrillo Acerca de este accidente de trailer Que deja 55 muertos Migrantes Todos ellos Y que deja también más de un centenar de lesionados Aquí en el estado de Chiapas Vamos a escuchar la nota Con Iraíz Carrillo Muy buenas tardes a la auditoría en el estudio Les informo que fueron 54 migrantes centroamericanos Los que perdieron la vida Luego de que el camión en el que viajaban hacinados Perdiera el control por exceso de velocidad El accidente se produjo en una carretera del estado de Chiapas Donde es recurrente que los migrantes ocupen Pasar por este trayecto para llegar a su destino El cual es buscar el sueño americano Lamento profundamente la tragedia Ocasionada por la volcadura de un trailer en Chiapas Que transportaba migrantes centroamericanos Es muy doloroso Abrazo a los familiares de las víctimas Compartió a través de redes sociales El presidente Andrés Manuel López Obrador Por su parte El Instituto Nacional de Migración Informó que otorgará a los sobrevivientes Permisos de visitantes Por razones humanitarias Así como permisos para trabajar Y gestionar trámites de repatriación Hospedaje y alimentación Para AMM Noticias Informó Iraíz Carrillo Gracias Iraíz por la información Ahí están todos los datos Y ojalá y se puedan apoyar A todas las familias Que pues ya lo vemos Lo que se vive en países de Centroamérica Pues es algo lamentable Si aquí lo sentimos Ahí todavía lo resienten un poco más Y tienen esta necesidad De salir de su país Y hacer toda esta travesía Por buscar algo mejor El famoso sueño americano Que muchas de las ocasiones Como en esta Pues no lo alcanzan Los alcanza la muerte Y desafortunado que se dé esto En nuestro país Y en cualquier país Del mundo Muchísimas gracias Iraíz Ja Santos Nos va a hablar acerca de esta Lo que es la trata de personas Que en pleno siglo XXI Se sigue presentando Y el dato es muy revelador Porque son casi Casi cuatro mil Las víctimas A lo largo de un año Las que Bueno Volvemos a reiterarlo Las que llegan a denunciar Y toda la cifra negra De las que no denuncian Donde Donde se quedan Esta información Con Ja Santos Hola que tal Muy buenas tardes Un saludo A la Auditoría En el estudio Les comento Que de acuerdo Con el informe De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos CNDH Entre 2017 Y 2021 Se registraron Alrededor De tres mil Ochocientas Noventa y seis Víctimas De trata de personas En México Y es que Según el diagnóstico Sobre la situación De la trata de personas En México 2021 Procuración E impartición De justicia Se analizó La información De la Fiscalía General De la República Y sus contrapartes Estatales En un periodo Del 1 de agosto De 2017 Al 31 de julio De 2021 Y se expone Que en 2020 Se registró El mayor número De víctimas Con un total De 1,072 De las 3,896 Víctimas Se da a conocer Que 2,934 Fueron mujeres Y 798 Eran hombres Mientras que 164 personas No fueron Identificadas Además De las 2,934 Mujeres 1,045 Corresponden A menores De edad Y de un total De 263 Setencias Definitivas Firmes Dictadas Por delito En materia De trata De personas Solo 201 Fueron Condenatorias Para AMM Noticias Lo informa JAS Santos Gracias JAS Santos Por la información Ahí están Las cifras Las cifras De esta Pues Situación Que se vive A nivel mundial Y también Que marca A nuestro país También En esta En esta Situación Iréis Carrillo Algo que También Se daba Casi A la madrugada Fue Que confirman La muerte De Carmen Salinas Esta nota Nos la presenta Iréis Carrillo Muy buenas tardes Al auditorio Y en el estudio Les informo Que la primera actriz Carmen Salinas Falleció la noche De este 9 de diciembre Luego de estar internada Varias semanas Tras sufrir Un derrame cerebral El pasado 11 de noviembre La noticia Se dio a conocer A través De la cuenta De Twitter De la primera actriz En donde Especificaron Que los detalles Funerarios Se darán a conocer Más adelante La actriz Originaria De Torreón Coahuila Tenía una larga Trayectoria En el medio De la actuación Los últimos días Antes de ser internada Los pasó trabajando Y haciendo Lo que más Le apasionaba Aparte De la actuación Carmelita Salinas Debutó Como productora Teatral De la obra Aventurera Que permaneció Más de 15 años En cartelera Y en la que Participaron Numerosas actrices La primera actriz Se ganó El cariño Del pueblo Mexicano Por su Extraordinaria Humanidad Talento Y carisma El equipo De AMM Noticias Y Ansos Multimedios Extiende Su más sentido Pésame Deseando pronta Resignación A todos Sus familiares Y a todos Los que apreciaban Su talento Y su persona Descanse en paz Carmen Salinas Para AMM Noticias Informó Iraíz Carrillo Así es Como ya lo comentaba Iraíz Después A casi un mes El 11 de noviembre Fue cuando La internan De emergencia Después de presentar Un derrame cerebral Y bueno Ya ustedes saben Todo 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 lo que sucedió Al horario De casi este mes Y con este Desafortunado Desenlace Para la actriz Muchísimas gracias Iraíz Carrillo Ha Santos Nos va a presentar Este retorno De migrantes Después de que Se reactiva Este programa De Quédate en México Pues ya se encontraban Migrantes Que habían pasado Por nuestro Territorio mexicano Ya se encontraban En Estados Unidos Y una vez que Entra esta reactivación Pues los tienen que Regresar A lo que es Nuestro territorio Ciudad Juárez Tijuana Todas estas Ciudades fronterizas Y pues vamos a ver Que implementan Que es lo que va a hacer También el gobierno Con todos esos apoyos Que se han mencionado Con anterioridad Adelante Ha Santos Con la información Hola que tal Muy buenas tardes Los saludo nuevamente Y les comento Que el programa Instaurado Por el expresidente De los Estados Unidos Donald Trump Y reactivado Por el actual Presidente Joe Biden Obliga Los solicitantes De asilo De Estados Unidos A esperar Su proceso En territorio mexicano Y ante ello Los primeros migrantes Afectados Por la reinstauración De los protocolos De protección Al migrante O el denominado Programa Quédate en México Regresó aproximadamente A 23 mil migrantes Esta semana A Ciudad Juárez Chihuahua El gran desafío Ahora Es habilitar Albergues Para los migrantes Retornados Sin embargo El Instituto Nacional De Migración Otorgará la documentación Para poder permanecer Y trabajar En México Mientras ellos Aguardan Su proceso En Estados Unidos Por otro lado La Organización Internacional Para Migraciones De la Organización De las Naciones Unidas Exigió A los Estados Unidos A que ponga fin Al programa migratorio Lo antes posible Y de manera definitiva Ya que se le considera Inhumano Y contrario Al derecho Internacional Para AMM Noticias Le informa JAS Santos Vamos a hacer Nuestra Gracias JAS Santos Vamos a hacer Nuestra última pausa Y estamos de regreso Recordándoles La página www.ansusmultimedios.com Vamos a la pausa Esto es AMM Noticias Y estamos de regreso Tu voz Tu crítica Tu medio AMM Noticias Regresamos Ansus Multimedios Ansus Multimedios Espacio digital Espacio digital con propuestas inteligentes Búscanos www.ansusmultimedios.com Contenido de interés Foro de opinión Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Medio de comunicación digital Multiplataforma Digita www.ansusmultimedios.com Tu foro de expresión Y participación Llegando a latitudes Inimaginables Proyectando tu marca Veas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Estamos muy cerca de ti Digita en la web www.ansusmultimedios.com Búscanos Nuestras redes Facebook Ansus Multimedios Instagram Ansus Multimedios Twitter Ansus Multimedios YouTube Ansus Multimedios Comenta Y participa Sé parte de nosotros Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Un triunfador No detiene su camino De éxito No dejes pasar un año Y forma parte De la familia SSH Contamos con Bachillerato general Cuatro licenciaturas Postgrados Y laboratorios Especializados Pregunta por nuestro Plan de becas Sin examen de admisión Inscripción gratis Porque triunfar Es extraordinario Escuela de comunicación Y ciencias humanas Ansus Multimedios ¿Tienes la idea Y no sabes Cómo hacerlo? Nosotros te asesoramos Renta de tiempo aire Para que realices Tu programa Venta de espacios Publicitarios Spots Comerciales Y promocionales Casa productora Audiovisual Grabación Edición de audio Y video Fotografía Y diseño Proyectando tu marca Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios Ansus Multimedios Apoyamos tu talento Proyectamos tu trabajo Casa productora Audiovisual Grabación Edición de audio Y video Fotografía Y diseño Proyectando tu marca Ideas con innovación Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia digital Ansus Multimedios La información puntual con idea AMM Noticias Ya estamos de regreso Qué gusto que siga acompañándonos En este último bloque de información Aquí en AMM Noticias Le recordamos nuestra red social de Facebook Es Ansus Multimedios Radio Para que comente Realice sus comentarios Y nos haga llegar también Sus inquietudias Vamos a continuar Ahora vamos a la información Internacional Temas y contenidos globales Información internacional Ya estamos en la información Internacional Y en Bolivia Aplican vacuna A menores De 5 a 11 años Esta información Con JAS Santos Muy buenas tardes Un saludo A la auditoría En el estudio Les comento Que en Bolivia Darán inicio Con la vacunación Contra COVID-19 En niños De 5 a 11 años De edad Gracias a China Quien les donó 3 millones De dosis De Sinopharm Así lo informó El presidente boliviano Luis Alberto Arce Catacora Arce Precisó que se empleara El fármaco de producción chino Sinopharm El cual Contempla Al igual que en los adultos Dos dosis Con intervalos De 21 días Entre cada aplicación Mencionó Que se prevé vacunar A aproximadamente A más de un millón Seiscientos mil Infantes Asimismo El presidente Mostró su gratitud Con la República Popular de China Pues el donativo Cubrirá En términos de salud El 100% De ese grupo De menores De edad Para AMM Noticias Le informa JAS Santos Gracias JAS Santos Ahora vamos a continuar Con la información En Nueva Zelanda Buscan medidas Para Lo que son Los fumadores Escuchemos esta Nota que nos presenta Iraíz Carrillo Les informo Que el gobierno De Nueva Zelanda Compartió el plan Que tiene Para hacer Que las nuevas Generaciones No tengan Acercamiento Alguno Con el cigarrillo Se trata De prohibir La venta A todos Aquellos Nacidos Desde el 2018 Hacia adelante De cigarrillos O de algún Otro producto Relacionado Con el tabaco Queremos asegurarnos De que la gente Joven Nunca empiece A fumar Dijo la doctora Ayesha Beral Ministra de salud Neozelandesa Esto es una medida Para reducir El consumo En general De la población Para reducir La tasa De fumadores De un 13% De la población Adulta Al 5% Antes de 2025 Y se mencionó Que es un primer Paso Para erradicar Este narcótico Al 100% De igual manera Se buscará Reducir los puntos De venta Autorizados Y reducir Las cantidades De nicotina En los cigarrillos Que se vendan En todo El país Para AMM Noticias Informó Iraíz Carrillo Gracias Iraíz Y algo O una noticia Que De alguna manera Da esperanza Es que esta dosis De refuerzo De Pfizer BioNTech Va a neutralizar O se pretende Que neutralice El Omicron Esta información Con JAS Santos Muy buenas tardes Saludo nuevamente Al auditorio Y en el estudio Les comento Que la aparición De la nueva variante Omicron Ha puesto A muchos países En alerta Llevando a cabo Investigaciones Y tomando medidas De seguridad Para evitar Los contagios Sobre todo En estas próximas Fechas De celebración Donde la gente Suele reunirse Ante ello La farmacéutica Estadounidense Pfizer Y BioNTech Anunciaron Que tres dosis De su vacuna Pueden neutralizar Esta nueva versión Del COVID-19 Y es que Estudios preliminares Llevados a cabo En estas últimas semanas Mostraron Que una tercera dosis Como refuerzo Puede mejorar La protección Contra Omicron Ya que además Tiene la total aprobación Por parte De la administración De medicamentos Y alimentos El principal Asesor médico Del presidente Estadounidense Anthony Fauci Invitó A todos los habitantes Del país A ponerse La dosis De refuerzo Para lograr Ganar la batalla Contra todas Las variantes Incluyendo La delta Que hasta ahora Es la más Peligrosa De todas Para AMM Noticias Le informa JAS Santos Gracias JAS por la información Vamos a continuar Con la información Deportiva Emociones Disciplina Pasión Deportes Y ya estamos En la información Deportiva Julio César Coméntanos Coméntanos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes Al auditorio También Un gusto saludarlos Pues La final El partido de ayer Un partido emocionante Un partido intenso ¿Dónde está el que decía Que iba a ser aburrido? Un partido de volteretas Está ahí ¿Dónde anda? Ahí anda A ver Ricardo Ven para acá Escuchar Sí la verdad Fue un partido Pues bueno De volteretas Inició ganando El atlas Pues obviamente León empata Después otra vez Atlas se vuelve a ir arriba En el marcador Lo vuelve a empatar León Y pues después León se queda Con el triunfo Tres goles a dos En la final De ida ¿Qué te pareció? Profe Chapo Allá Colombiano nos está apoyando En controles Por segundo día consecutivo También a Javi Allá en controles Nos está apoyando Sí muy buena tarde Sí la final ¿Verdad? Del fútbol mexicano Ahorita Chapo y yo Andábamos viendo El resumen Ajá Estábamos viendo El resumen Golazo sí El golazo de Víctor Dávila La agarró como dicen Sabroso eh Furch también Furch también Un golazo Hablaron del portero Y la termina No profe Y si se cuota Se soltó un comentario Entre nosotros Que no se habrá vendido Camilo Vargas O qué onda Con Pumas se comió un gol Ayer también se volvió A comer otro Cuando se decía Que era el mejor portero Del torneo Camilo Vargas No sé cómo Le estaban echando flores Ayer En el momento más importante Se está equivocando Camilo eh Sí sí Se decía que el mejor portero De la liga Esta temporada Como se dice En el argot futbolero Le escupe Al centro Y van dos partidos Consecutivos Con Pumas También se lo comió Sí tuvo para agarrarla No como para recogerla O sea no iba tan fuerte O a la segura Ahora sabes que Fuera Sácala A la segura Eso le dio como oportunidad A León de remontar Iba 2-1 el Atlas En ese momento Me recordó mucho A Paco Memo Bueno bueno Era algo que acostumbra Normalmente escupirla Eso y las salidas Profe bueno Paco Memo Que nos perdone acá El americanista Pero Paco Memo Ha sido toda su carrera Eso eh Y yo pensaba Que iban a quedar 0-0 Un partido horroroso Estuvo entretenido eh Cinco goles De volteretas Cinco goles Se acuerdan que hubo una final Creo que de las Más feas que yo he visto En el fútbol mexicano Un San Luis Pachuca 0-0 En Pachuca Ganó 1-0 el Pachuca Con un penal Y sabe quien metió el penal Este Richard Núñez Y ganó el Pachuca Fue campeón Yo me acuerdo Como en el 2005 2006 Pero ahorita Lo vi bien eh Si a ver A ver que tal El domingo En el estadio Jalisco El partido de vuelta De esta final Esperemos que pues a lo mejor Atlas haga Haga algo No? Este Para poder Lo vi bien eh Jugó bien Jugó bien Hubo errores Hubo errores también En la cuestión defensiva Pero pues Este Pues esperemos que no Que no vuelvan a suceder El próximo domingo En punto de las 8 de la noche 8-5 Y la propuesta fue Saben que me llamó la atención Porque yo lo veía Antes del juego Que el Atlas iba a salir A no jugar Y a ver que pasaba No Ayer jugó Propuso Que te gusta 15-20 minutos Durante el 1-0 Del Atlas Y antes El León Al principio no la veía eh Y el Atlas estaba jugando bien Pero es que el León También es pieza Es pieza fuerte O sea así Dávila Meneses Mena Se está retractando Ya viste No es que el León Que no se que No el León Tiene un buen equipo Si Yo creo que Yo decía que León Iba a ser campeón En lo romántico Decía que el Atlas Pero Pero si somos sinceros En lo romántico Pero en lo romántico Todo el mundo de 70 años Que sea campeón En el Atlas Pero el León viene fuerte De toda la liguilla Pero puede que haga un buen partido El Atlas En el Jalisco Ya le ganó En la temporada Le ganó El 2-0 Al Atlas Al León En la fase regular En el estadio Jalisco Entonces pues Ahí Puede sorprender Coca Con un parado Con un estilo de juego Y ya estamos listos Para ir por las tortas gratis Si el Atlas es campeón Ya estamos preparados Las tortas y tacos gratis Allá en Jalisco Entonces ya estamos preparados Para ir a ese puesto Que dice Si el Atlas es campeón Tortas y tacos gratis Y de ahí El pueblo es el que sigue Con la mayor Ojalá Los 31 años Del pueblo Hay un rumor Hay que comentarlo ahorita Hay un rumor Que se está manejando En redes sociales Que es probable Que Cristin Tabó Se vaya a Monterrey Es lo que escuché También ya lo leí Entonces ahí No se concreta nada Pero es posible Que este jugador Que realmente Hizo grandes cosas Con el Puebla Desde que llegó Al equipo Y llegó al Atlas Pero se ha visto mejor En el Puebla Si llegó al Atlas Después pasó a Puebla Y ahorita Como todo ha pasado Ven que ya Tiene un buen ritmo Está jugando bien Está siendo creativo Buscarle lugar En otro equipo Como Marfio Hernández Y Ormeño Si Entonces pues ya Está en rumores Ya nada más está Por confirmarse Que Cristin Tabó Del equipo Del Puebla de la Franca Desmantelándose Nuestro equipo Se va a Monterrey Que es algo que ya También se esperaba Lo bien Igual es lo que están Comentando De Israel Reyes Que es probable Que se vaya a la América Es probable Que se vaya a la América Y este Y pues están Desmantelando nuevamente Al equipo del Puebla Se va Ormeño Y se va Omar Fernández Y Omar Fernández Titular Quedó Tabó Y hizo una buena dupla Con Guillermo Martínez Y también con Maxi Araujo Pero pues ahora A ver Que hace el Puebla de la Franca Para cubrir A quien trae Volver a remendarse Como lo ha hecho En los últimos años Y la acabaron Una temporada más Que bueno Igual había rumores De que el Arcamón Se podría ir A otro equipo Es que decían Pachuca Pero llegó Almada Y el del Santos Guillermo Almada Llegó al Pachuca Pero esperemos Que Puebla tenga Una temporada Como las que ha tenido Últimamente Esperemos Esperemos que se refuercen Sálvanos el Arcamón A ver A ver que puede traer El Arcamón Al equipo A ver A lo mejor trae Un jugador nuevo ¿Sabes quién estaría bien? Pero creo que el Necaxa Ya lo quiere Este que jugó Con la selección mexicana Contra la selección Este chileno Montesinos Lo vi Ojalá el Puebla Haga algo Antes que el Necaxa Se lo gane Que es hijo Fíjese profe Ya somos veteranos Me voy enterando Que este Joaquín Montesinos Es hijo de Cristian Montesinos El que era del Necaxa Que traía acá Su peinado de rayos Y que jugó Mundial de clubes Con el Necaxa Ya estamos veteranos Sí, sí, sí Era del Santos Cristian Montesinos también Y bueno Yo creo que A lo largo de la Cien semanas Ya se andarán Ya se empieza Ahorita a partir Ya se empieza El mercado de piernas Lo que estábamos comentando ayer Para saber Mucha suelta al Puebla Qué equipos Se llevan a qué jugadores Y tienes que decir eso Dolorosamente Se va Diego Valdés A la América Ya se anunció Que Diego Valdés El chileno Se va a la América Y desmantelando Dolorosamente Dolorosamente Tristemente También hay rumores De que se pueden llevar A Europa A este jugador de la América Se me olvidó el nombre ¿Cuál? A Viñas A Viñas Federico Viñas Federico Viñas Es probable que se vaya También a Europa Que llega a Puebla No Estará bien Quieren Israel Reyes Que nos manden a Viñas Ándale Cambio A mí me gusta el cambio Así es Y bueno Pues ahí está La información deportiva En la cuestión de fútbol Y ya nada más rápido Un anuncio Este Hay una nueva Una nueva final Este De la En la cuestión de las carreras De automóviles Aquí en Puebla Nuevamente este fin de semana El Autódromo Miguel Eabet Se viste de gala Y va a tener la final De la Supercopa La Supercopa La final Este domingo En punto de las 10 de la mañana Esta Supercopa Donde corre Este La Poblana Majo Rodríguez Donde va a correr Este En tres categorías De la Este De esta Supercopa El próximo domingo 12 de diciembre En punto de las 10 de la mañana Para que la gente asista Es igual totalmente gratuita La entrada Al Miguel Eabet Probablemente con todas las medidas sanitarias Pertinentes Y bueno Pues que vayamos a apoyar A la Poblana ¿No? Que puede quedar Este campeona De alguna de las categorías En las que corre ¿No? De las Este De los trucks También está en la categoría Este Supercopa Y también está En la categoría De Pero son tres categorías Ahí La nota está En 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 Javier Aguila En 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 la cuestión multimedia Y por supuesto gracias a usted Que tenga un excelente fin de semana Que lo disfrute Que se Que se prepare ya para Pues Que el Atlas se encomienda a la virgencita Para que se lleve el campeonato Que podamos comer tortas ahogadas El fin de semana No hace que pagar el viaje a Guadalajara Pero ya la comida ya está garantizada La comida ya está Sin problema Muchísimas gracias Que tenga un excelente fin de semana Y recuerde La frase profe Recuerde Claro Por supuesto Por supuesto No puede No podemos dejar Pasar La frase célebre Del día de hoy Muchísimas gracias Excelente tarde Frases Que trascendieron en el tiempo Dejando Un legado a la historia De todos los animales de la creación El hombre es el único que bebe sin tener sed Come sin tener hambre Y habla sin tener nada que decir John Steinbeck Escritor, narrador y dramaturgo estadounidense Famoso por sus novelas Que lo ubican en la primera línea De la corriente naturalista O del realismo social americano Ganador del premio Nobel de literatura Frases Que trascendieron en el tiempo Dejando Un legado a la historia Ansus Multimedios AMM Noticias Acontecimientos Tendencias Protagonistas Sucesos que harán historia AMM Noticias Hechos Acciones Palabras De primera mano Con el interés de informarte Formando criterios Las siglas de la información AMM Noticias H seconda mano Locativa De primera mano